Bienvenidos a Escuela Mexicana Virtual. Soy Juan Carlos. En nuestra clase de hoy aprenderemos futuro simple. Primero hablaremos de la conjugación. La conjugación para futuro simple es muy fácil. Debemos usar todo el verbo en infinitivo más las terminaciones e, as, a, hemos y an. Por ejemplo, trabajar. Trabajaré, trabajarás, trabajará, trabajaremos, trabajarán. Otro ejemplo, leer. Leeré, leerás, leerá, leeremos, leerán. Otro ejemplo, vivir. Viviré, vivirás, vivirá, viviremos, vivirán. Ahora hablaremos de los verbos irregulares en futuro simple. Caber, saber, decir, tener, venir, poder, querer, haber, hacer, valer y salir. Ahora explicaremos la irregularidad de los verbos anteriores conjugándolos en la primera persona singular. Caber, saber, 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 decir, diré, tener, tendré, venir, vendré, poder, podré, querer, 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 haber, haber, habré, hacer, haré, valer, valer, valdré, salir, saldré. Ahora hablaremos de los usos de futuro simple. Futuro simple expresa predicciones. Por ejemplo, mañana lloverá por la tarde. También expresa acciones venideras. Por ejemplo, viajaré a Japón en el verano. Ahora practicaremos futuro con algunos ejercicios. Número 1. La próxima semana empezar el ciclo de películas francesas. Respuesta. La próxima semana empezará el ciclo de películas francesas. 2. El próximo año tener un nuevo jefe. Respuesta. El próximo año tendré un nuevo jefe. Número 3. No tienes remedio. Nunca cambiar. Siempre ser el mismo. Respuesta. No tienes remedio. No tienes remedio. Nunca cambiarás. Siempre serás el mismo. 4. Cometer muchos errores en tu vida, pero te servirán para aprender. Respuesta. Cometerás muchos errores en tu vida, pero te servirán para aprender. 5. Tú lo hacer sin protestar porque te lo mando yo. 6. Tú decir lo que quieras, pero a mí ese chico me parece extraño. 7. Tú dirás lo que quieras, pero a mí ese chico me parece extraño. 7. ¿Por qué le dar él un regalo? 8. ¿Por qué le darás un regalo? 8. Ser su cumpleaños hoy. ¿Será su cumpleaños hoy? 8. Inicio número 7. Libro. Segunda unidad. Intermedio. Completa el pronóstico para saber cómo estará el clima mañana. Elige los verbos de la siguiente lista. El pronóstico del tiempo. Tener, haber, soplar, seguir, subir, refrescar, llegar. Por la mañana, nube sin neblina, pero la temperatura rápidamente después de las 11 de la mañana hasta los 32 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde. Por la tarde, algunos nublados, pero la temperatura al oscurecer y por la noche un viento ligero del norte. Respuestas. Por la mañana, habrá nubes y neblina, pero la temperatura subirá rápidamente después de las 11 de la mañana. Llegará hasta los 32 grados centígrados alrededor de las 3 de la tarde. Por la tarde, habrá algunos nublados, pero la temperatura seguirá alta. Al oscurecer, refrescará y por la noche soplará un viento ligero del norte. Gracias por tu atención. Te esperamos en la siguiente clase de Escuela Mexicana Virtual. Escuela Mexicana Virtual. . . ¡Gracias!